Hola, hoy te voy a explicar cómo he hecho esta pulsera con la técnica del macramé utilizando el nudo espiral y dos colores diferentes. Vamos a necesitar una hebra de 35-40 cm como cuerda base. También necesitaremos dos hebras de diferente color que midan 150 cm. Para empezar, uniremos todas las puntas de las tres hebras con un nudo normal. Si lo prefieres, puedes dejar las hebras largas un poco más cortas que la cuerda base. Una vez así, sujetamos el extremo del nudo con una pinza a una tablilla o el sistema que tú tengas. Y si te sientes más cómoda, puedes sujetar con otra pinza también el otro extremo de la cuerda base. Debes de dejar libres las dos cuerdas de color, que serán las cuerdas anudadoras. Para empezar, cogemos una de las cuerdas, no importa cuál. Yo suelo hacer este nudo por el lado de la izquierda. Así que formaremos un 4 con la cuerda elegida. Pasándolo por encima de la cuerda base y la punta de esa hebra la pasaremos por el agujero que se forma al hacer el 4. A continuación, cambiamos de color. Dejamos la primera hebra a un lado y cogemos la siguiente. El proceso es exactamente el mismo. Y esto mismo haremos sucesivamente. Cada vez cogeremos una hebra de un color y haremos el mismo proceso. Formamos un 4 con la cuerda que corresponda, pasándolo por encima de la cuerda base. Y la punta de esa hebra la pasaremos por el agujero que se forma al hacer el 4. Al hacer este nudo siempre en la misma dirección, es lo que da lugar a que se forme una espiral. Este único nudo sucesivo lo tendrás que hacer hasta conseguir el largo que necesitas para tu muñeca. Ya solo nos queda cortar los excesos de hilo, sellar con un encendedor para que no se nos deshaga y cerrar la pulsera con un nudo corredizo. Para hacer el nudo corredizo corta una hebra del color que prefieras de unos 30 o 40 centímetros. Y haces varios nudos planos y esto dará lugar al nudo corredizo que necesitamos. Para hacer este tipo de nudo te dejo en la descripción del vídeo y en las tarjetas el vídeo donde explico detalladamente como se hace este nudo. Y listo, ya tenemos otro modelo de pulseras para vender, regalar o simplemente porque nos encanta crear. Si te ha gustado este vídeo no olvides comentar, dejar tu like y compartir con todos tus amigos. Te espero en el próximo vídeo. ¡Chao!